Bienvenidos a Descubriendo la Inteligencia Artificial Hoy vamos a ver la octava parte de los modelos ocultos de Markov Dentro de la inferencia en los modelos ocultos de Markov hemos visto hasta ahora dos tipos de inferencia El más típico, que muestran en casi todos los libros, en casi todos los vídeos que es el filtrado, ¿de acuerdo? Que es cuando tú quieres obtener la probabilidad del estado actual Ya sabemos que ese estado no es exacto porque estamos tratando con incertidumbre Es una variable oculta, que no vemos y la vemos a través de una serie de evidencias Entonces es la probabilidad del estado actual dadas las evidencias hasta el momento, ¿de acuerdo? Luego, en el último vídeo estuvimos viendo la predicción que era, a partir de ahí, es decir, a partir del momento actual con las evidencias que tenemos actualmente vamos a intentar predecir cómo va a ser el futuro, ¿de acuerdo? Luego hablábamos que existe un tercer tipo de inferencia que es cuando queremos, por así decirlo, mejorar las predicciones que hicimos en el pasado A eso le llamábamos suavizar, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, vamos a obtener o lo que vamos a hacer es intentar mejorar las predicciones que hicimos con el filtrado en su momento y, bueno, pues recalcular, por así decirlo, esos datos Muchas veces ocurre que incluso aunque pase el tiempo bueno, pues el estado oculto, por así decirlo el estado de creencia que había en el pasado pues no tenemos acceso a él, ¿de acuerdo? Como pasaba, bueno, pues con el caso que estuvimos viendo el ejemplo del tema, bueno, pues que fuera de la casa podía hacer, pues un tiempo que podía ser soleado o lluvioso pero nosotros nada más que veíamos a la gente entrar y salir con paraguas ¿de acuerdo? Entonces, a pesar de que pase el tiempo pues seguimos sin saber cómo eran las cosas en el pasado pero según acumulamos evidencias eso va a ir reduciendo la incertidumbre, por así decirlo ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, lo que queremos hacer, como digo es obtener la probabilidad de que se haya dado un cierto estado en el pasado dadas las evidencias desde el inicio hasta el momento actual recordar que T siempre es marca el momento actual ¿de acuerdo? Entonces K, que es la... aquí la X tiene un sub K, ¿de acuerdo? esta K está entre 0 y T ¿vale? el momento que empezó hasta el momento actual siempre recordaros que el momento 0 se considera la probabilidad a priori ¿de acuerdo? Entonces las evidencias se empiezan a tomar a partir del momento 1 ¿de acuerdo? tal y como se muestra en esta bueno, pues, Reballesiana que ya la hemos visto más veces ¿de acuerdo? a lo largo de... de... lo que es la inferencia de Reballesianas en cuanto a modelos temporales es decir, modelos ocultos de Markov que es lo que estamos hablando en este momento aunque hay más modelos temporales ya lo vimos en su día ¿de acuerdo? pero bueno, de momento estamos hablando con esta y bueno, pues eso es lo que queremos calcular dijimos que el filtrado era la base de todo tipo de inferencia dentro de los modelos ocultos de Markov aquí en este caso va a pasar lo mismo si sabemos bien cómo funciona el filtrado bueno, pues vamos a poder también obtener esta información ¿de acuerdo? porque bueno vamos a tener que hacer algunos cálculos más aquí lo indico tenemos que hacer lo que se llama una propagación hacia atrás pero básicamente es muy parecido a lo que hemos hecho del filtrado salvo que ahora vamos a ir por así decirlo en vez de ir desde la evidencia 1 hasta la evidencia T vamos a ir desde la evidencia T hasta la evidencia K que es la que nos interesa ¿de acuerdo? entonces más o menos os adelanto ya que el proceso es hacer filtrado como digo allí aquí hacer filtrado hacia adelante hasta cierto momento el momento K ¿de acuerdo? y por otro lado hacer una propagación hacia atrás desde el momento T hasta el momento K ¿de acuerdo? el filtrado se puede ver también como una propagación hacia adelante ya lo vimos en vídeos anteriores en el cual bueno pues podemos generar una función por así decirlo que la llamábamos adelante en la cual le íbamos pasando siempre los últimos datos calculados y las nuevas evidencias de esa forma de forma iterativa se podía ir calculando los nuevos estados y bueno pues era bastante útil para poder trabajar con ella ahora vamos a definir mejor dicho vamos a definir una función que me dé llamarse adelante se va a llamar hacia atrás ¿vale? atrás mejor dicho y va a actuar de la forma contraria es decir va a empezar desde T desde un estado ¿vale? pues en este caso va a ser T hacia atrás ¿de acuerdo? hasta llegar a un cierto estado y esa función lo que va a hacer precisamente es mejorar las inferencias que se hicieron en cada momento es decir nosotros cuando vamos hacia adelante el filtrado lo que va haciendo por así decirlo es calculando bueno pues según las evidencias que tenemos en ese momento como es el posible estado que tenemos hacia atrás lo que va a hacer es a partir ya de las evidencias que tenemos pasado ese momento pues va a ir mejorando reduciendo la incertidumbre acercándonos más a lo que ocurrió realmente entonces por un lado tenemos que tener en cuenta que una vez establecida la CAF por ejemplo imaginaros que esta este es el momento que nosotros queremos de nuevo recalcular ¿de acuerdo? y en el cual ha habido dos bueno pues dos pasos del tiempo posteriores e sub t menos 1 y e sub t y queremos volver a recalcular esta ¿de acuerdo? mejor dicho este de aquí bueno pues vamos a establecer que esa va a ser nuestra K entonces como digo hay que realizar un proceso de filtrado desde aquí hasta aquí no hay en eso no hay ninguna diferencia como hemos visto hasta ahora pero luego desde K más 1 ¿vale? en este caso sería esta ¿vale? desde K más 1 hasta t hasta aquí ¿vale? en estas dos hay que hacer lo que sea una propagación hacia atrás y como digo repito eso se hace partiendo de aquí recalculando este luego vamos aquí recalculamos este luego vamos aquí y recalculamos este ¿de acuerdo? al igual que hicimos con el filtrado vamos a empezar explicando las matemáticas a calcular la fórmula que vamos a utilizar y a partir de ahí luego pues en el siguiente vídeo veremos un ejemplo igual que hicimos la otra vez ¿de acuerdo? de hecho lo que vamos a hacer es precisamente hacer un suavizado de lo que calculamos la otra vez y bueno pues de esta forma espero que quede del todo claro ¿de acuerdo? entonces en este caso como digo vamos a tener dos propagaciones una hacia adelante que es un filtrado otra hacia atrás ¿vale? que es la que bueno pues tiene que ver con el suavizado ¿de acuerdo? entonces bueno pues vamos a ir paso a paso igual que hicimos la la otra vez y si en un momento dado bueno como muchas de estas cosas lo de decir la regla de Vallés el tema de Markov y todo esto ya lo hemos visto en vídeos anteriores bueno pues no me voy a detener mucho a explicar ese tipo de cosas voy un poquito más rápido ¿de acuerdo? os recomiendo que si no lo habéis visto pues antes de ver este vídeo y el siguiente pues lo volváis a ver o veáis los vídeos de que hemos visto de inferencias anteriores y si no lo recordáis bien pues lo volváis a echar un vistazo ¿de acuerdo? también os recomiendo que si no tenéis un buen conocimiento sobre probabilidad pues veáis los vídeos que vimos al principio del curso sobre probabilidad ¿de acuerdo? bien como digo el visualizador se va a componer de dos propagaciones ahora lo veremos ¿de acuerdo? partimos como digo de la probabilidad del estado en K ¿vale? dar las evidencias desde 1 hasta T vuelvo a recordar K es un estado que está entre 1 y T siendo T la bueno pues el momento actual ¿de acuerdo? o sea tenemos no solamente tenemos evidencias hasta K porque eso sería un filtrado si aquí tuviéramos desde 1 hasta K sería un filtrado sino que tenemos más tenemos hasta T hasta el momento actual y en el primer paso es igual que hicimos otra vez bastante sencillo simplemente dividimos las evidencias ¿de acuerdo? por K es decir por un lado tendremos las evidencias desde 1 hasta K y por otro lado tendremos las evidencias desde K más 1 hasta T ¿de acuerdo? no es demasiado complejo simplemente hemos dividido recordad que esto simplemente es una forma abreviada de expresar que aquí tenemos la evidencia 1 la evidencia 2 la evidencia 3 etc. hasta la evidencia T ¿vale? bueno pues básicamente lo que hemos hecho ha sido reescribir aquí no hemos operado ni hemos hecho ninguna cosa ¿de acuerdo? ahora vamos a aplicar la regla de Bayez teniendo en cuenta que esta va a ser una variable de la regla de Bayez y esta va a ser la otra variable de la regla de Bayez aplicando eso recordad aplicada la regla de Bayez la que normalmente se está aplicando aquí siempre es probabilidad de A dado B es igual a la normalización de la probabilidad de B dado A por la probabilidad de B ¿de acuerdo? lo único que si nos olvidamos de este como he hecho ¿vale? si quitamos este de aquí pues quitamos este de aquí quitamos este de aquí por lo que da una regla de Bayez sencilla aplicando que cada una de estas es una variable diferente ¿de acuerdo? como en este caso si que tenemos más evidencias tenemos estas de aquí pues tenemos que incluirlas tenemos que incluirlas como evidencias aquí y tenemos que incluirlas como evidencias aquí ¿de acuerdo? pero como digo no es ninguna cosa bueno ya lo hemos visto anteriormente la normalización recordadlo si no lo veremos de los vídeos anteriores es para que primero operamos y por último bueno pues lo que hacemos es sumar los valores todos los posibles valores y dividir cada uno de esos valores por la suma ¿de acuerdo? de esa forma se normaliza ya lo hemos visto en la vídeo de probabilidad lo hemos visto en el ejemplo de filtrado ¿de acuerdo? así que os remito a esos vídeos si no os acordáis bien bien el siguiente paso pues lo que hemos hecho siempre es hasta ahora de aplicar Markov ¿de acuerdo? en este caso lo que estamos aplicando Markov es porque bueno pues como digo aquí lo he puesto aquí para que de esa forma en vez de poner aquí Markov ¿vale? bueno pues lo que he hecho ha sido remarcar de hecho que se puede decir de otra forma es decir básicamente que dado x de k ¿de acuerdo? pues las evidencias que hay antes de k y las que hay perdón antes de k y después de k son independientes recordad lo que hemos visto de él en la regla de escena justo en la pantalla anterior dado si tenemos un estado perdón si tenemos unas evidencias dado su estado ese estado independiza los nodos anteriores de los nodos posteriores ¿de acuerdo? y en este caso pues como digo estas evidencias ¿vale? son independientes van a ser independientes de estas dadas el estado de aquí ¿vale? y eso bueno como digo se aplica la propiedad de Markov pero bueno también se puede decir independencia condicional también se puede decir que mediante la deseparación ¿de acuerdo? recordar los vídeos que hemos de deseparación etcétera pero básicamente esta y esta son la misma función o sea perdón si bueno la misma la misma función quitando esta de aquí ¿de acuerdo? la misma fórmula perdón no función fórmula no me sale el nombre quitando esto de aquí o sea lo que hemos hecho es quitar esto de aquí por ser esto y esto independientes dado esto bien ahora tenemos dos probabilidades esta de aquí ya nos debe de sonar la probabilidad de un estado dadas las evidencias hasta ese estado que es pues un filtrado es decir esto de aquí es un filtrado ¿de acuerdo? y esto de aquí ¿vale? es la probabilidad la probabilidad perdón de que se den las evidencias que hay a partir de K ¿vale? o sea desde K hacia adelante hasta el momento actual dado el estado actual ¿de acuerdo? perdón el estado en K ¿de acuerdo? entonces esto es lo nuevo esto es lo que que en un momento dado tenemos que calcular esto de aquí no hace falta recalcularlo no vamos a tener que poner las fórmulas de eso porque ya lo hemos visto con el filtrado simplemente decíamos que eso se puede simbolizar con una función que la llamamos función adelante en inglés forward ahí la F esta ¿de acuerdo? y esta de aquí la vamos a simbolizar con una B de back work ¿de acuerdo? de hacia atrás ¿vale? en inglés entonces por eso viene la B entonces es una forma abreviada esto es una forma abreviada de decir esto ¿de acuerdo? lo digo porque normalmente en los vídeos y en los libros suelen poner también esta forma y bueno pues yo voy a utilizar también las dos para que no y voy a indicar siempre que significa una y que significa la otra para que no el diez pero básicamente es eso es decir esto es una forma abreviada de decir esto y a esta fórmula se le llama bueno algoritmo de propagaciones adelante y atrás ¿de acuerdo? entonces recordad que para calcular esta probabilidad tenemos que hacer primero un filtrado desde 1 hasta K después un suavizado desde K más 1 hasta T ¿de acuerdo? y por último los multiplicamos y los normalizamos ¿de acuerdo? bien nos vamos a centrar en la B que es la que no conocíamos no sabemos todavía su valor tenemos que calcular la probabilidad de las evidencias que hay a partir de K hasta T es decir las evidencias que ha habido desde el momento SK que estamos calculando en adelante hasta el momento actual de K más 1 hasta T dado en este caso el estado en K ¿de acuerdo? no el estado actual sino el estado en K ¿vale? básicamente lo que estamos diciendo es oye ¿cómo afecta las evidencias que hemos cogido desde K hasta el momento actual en el estado en el que estamos calculando? ¿de acuerdo? en ese estado del pasado bien lo primer paso que vamos a hacer es bueno como nos interesa poner siempre X de o sea la X de K por ejemplo en este caso poner un estado en función de su estado anterior o siguiente ¿de acuerdo? pues lo que vamos a hacer es incluir el estado K más 1 de esta forma operando vamos a llegar a incluir lo que sería el modelo de transición en el cual incluimos la probabilidad de que sea un estado dado el anterior ¿de acuerdo? ¿qué ocurre? bueno pues al agregar como ya expliqué en vídeos anteriores como ya he explicado en los vídeos de probabilidad al agregar hay que hacer un sumatorio sobre esa variable es decir en este caso como la X vale que está en la parte derecha en la condicional bueno pues la agregamos tal cual ¿de acuerdo? y hacemos el sumatorio pero pero al agregarlo en la parte derecha no en la parte izquierda tenemos que multiplicarlo por la probabilidad de que se dé esta nueva que acabamos de incluir dado la anterior dado el estado anterior ¿de acuerdo? de nuevo esto este paso como quien dice es aplicar las propiedades que hemos visto en la probabilidad ¿de acuerdo? y bueno pues en este caso es una de las propiedades que tiene la probabilidad conjunta entonces como digo os remito a los vídeos sobre probabilidad si no lo terminéis de entender pero básicamente lo que hemos hecho como digo aquí es agregar el estado K más 1 aquí nada más que teníamos el estado K ahora aquí agregamos el estado K más 1 eso nos exige como digo por un lado hacer un sumatorio porque tenemos que tener en cuenta todos los posibles valores que puede tener este valor o sea esta variable perdón y además tenemos que tener en cuenta las probabilidades de que se dé ese estado que acabamos de agregar cuando teníamos ya el estado anterior ¿de acuerdo? pues el estado anterior está en la parte condicional en la parte derecha o sea esto ya se habría dado entonces ¿qué ocurre? que tenemos que calcular la probabilidad de que se dé esto cuando ya se ha dado esto por eso tenemos que agregar esta parte ¿de acuerdo? este sumatorio recuerda aquí lo he puesto aunque no se verá bien X de K más 1 es decir este sumatorio lo que va haciendo es cambiando valores de esta variable ¿de acuerdo? y de esta de aquí bien esto de aquí ya se parece por no decir que es el modelo de transición ¿vale? él es dado o sea lo que es la probabilidad de un estado dado lo anterior lo que pasa que en vez de poner aquí T y T menos 1 estamos poniendo K más 1 y K pero básicamente es eso es decir este es el estado siguiente este es el estado anterior con lo que ya tenemos el modelo de transición ¿qué es lo que nos interesa? lo que nos interesa es operar aquí ¿de acuerdo? para obtener algo que bueno pues nos sea útil ¿de acuerdo? bien de nuevo vamos a aplicar Markov de nuevo vamos a aplicar la independencia condicional ¿por qué? porque dado este estado X de K ¿de acuerdo? bueno pues básicamente perdón, perdón dado este estado X de K más 1 perdón es que con los K más 1 dado este estado X de K más 1 estas evidencias que son las evidencias de K más 1 ¿de acuerdo? estas son las evidencias de K más 1 hasta T bueno pues dado su estado en la de K más 1 este estado va a ser independiente de los estados anteriores ¿de acuerdo? recordar lo que hemos visto en vídeos anteriores y recordar el gráfico que he puesto al principio lo que es la red bayesiana al principio tenemos una evidencia tenemos su estado por así decirlo si dado su estado independencia de esas evidencias del resto de la red bayesiana ¿de acuerdo? entonces lo que estamos aplicando aquí como aquí tenemos las evidencias de K más 1 tenemos más evidencias tenemos también de K más 2 K más 3 hasta T ¿de acuerdo? pero tenemos las evidencias de K más 1 ¿de acuerdo? y aquí tenemos el estado de K más 1 pues dado su estado estas evidencias van a ser independientes del resto ¿de acuerdo? ¿qué pasa con el resto de evidencias que tenemos aquí? que el resto de evidencias son de K más 1 hacia la derecha es decir son las evidencias que hemos obtenido desde K hasta el momento actual y este estado es el momento justo anterior o sea está en la parte izquierda de la red bayesiana ¿de acuerdo? entonces ese va a ser independiente del resto que hay a partir de la derecha en K más 1 ¿de acuerdo? entonces como digo esto es coger esto de aquí lo reescribimos y lo ponemos aquí lo que pasa que no he puesto todo esto de nuevo para que no ocupe demasiado ¿de acuerdo? pero básicamente es coger esto lo he puesto aquí salvo que aquí pues he quitado el X de K ¿de acuerdo? bien una vez que tenemos esto esto de aquí se parece bastante aunque no es exactamente igual a modelo transición por modelo sensorial pero aquí no esto no es el modelo sensorial porque aquí no solamente tenemos las evidencias de K más 1 tenemos las evidencias de K más 1 K más 2 K más 3 hasta D ¿de acuerdo? hasta el momento actual entonces vamos a ver si podemos separar eso para poder tener modelo de transición modelo de bueno sensorial y otra cosa ya veremos que ¿de acuerdo? igual que hicimos con el filtrado bueno ahora vamos a hacer también una separación lo hemos hecho también al principio pero al principio lo hemos hecho con las X ahora vamos a hacerlo con las evidencias ¿de acuerdo? separamos la evidencia de K más 1 de nuevo lo que hacemos es que ponemos K más 1 por un lado y el resto de evidencias por otro es decir evidencias de K más 1 esta es la evidencia de K más 1 y aquí tendríamos las evidencias desde el siguiente estado de K K más 2 perdón desde el siguiente estado de K más 1 K más 2 hasta T ¿de acuerdo? entonces simplemente como digo lo que hemos hecho es una reescritura como hicimos al principio esto incluye desde K más 1 hasta T esto es K más 1 por un lado y el siguiente K más 2 hasta T por otro lado ¿de acuerdo? bien esto se mantiene igual no hay ninguna diferencia ahora que ocurre que ahora vamos a aplicar de nuevo la independencia condicional ¿por qué? porque es lo mismo que he dicho anteriormente si tenemos un estado y tenemos perdón si tenemos unas evidencias y tenemos su estado tenemos las evidencias tenemos su estado pues esas evidencias son independientes del resto de evidencias dado su estado ¿vale? entonces esta va a ser independiente de esta dado su estado ¿de acuerdo? aplicando eso ¿vale? obtenemos esta fórmula ¿de acuerdo? básicamente lo único que hemos hecho ha sido reescribir esta fórmula de aquí ¿vale? en estas dos de aquí ¿vale? en este caso realmente lo que estamos diciendo es por un lado tenemos la probabilidad de dado X porque en un momento dado esta evidencia la de K más 1 nada más que depende de X más 1 ¿vale? pero por otro lado tenemos que calcular la probabilidad de las evidencias en K más 2 dado o sea de K más 2 hasta T ¿vale? el resto de evidencias dado X de K más 1 ¿de acuerdo? ¿qué ocurre? esto de aquí básicamente es lo mismo que tenemos que calcular aquí solamente que sumando 1 es decir K más 1 más 1 daría K más 2 ¿de acuerdo? y K más 1 sería K más 1 entonces lo tenemos aquí K más 1 más 2 K más 2 K más 2 hasta T ¿de acuerdo? K más 1 hasta T K más 2 hasta T y K más 1 sería sumando 1 a este aquí tenemos K aquí tenemos K más 1 entonces lo que hemos obtenido es que este término ¿vale? es básicamente el mismo valor que tenemos que calcular aquí pero en el nodo anterior ¿de acuerdo? en el nodo anterior o sea perdón en el nodo posterior ¿vale? aquí estamos en K aquí estamos en K más 1 aquí estamos en K más 2 ¿vale? perdón en el nodo posterior ¿de acuerdo? ¿qué ocurre? aquí tenemos el modelo de transición aquí tenemos el modelo sensorial y aquí tenemos el último valor por así decirlo calculado o mejor dicho el valor siguiente calculado ¿de acuerdo? es prácticamente exactamente igual que lo que vimos en filtrado como digo en el cual teníamos los tres componentes solamente que tiene una serie de diferencias que es importante de ver el primero aquí tenemos un sumatorio ¿vale? ¿por qué? porque en un momento dado estamos trabajando con K más 1 y tenemos que ir dándole valores a K más 1 pero ¿qué pasa? que K más 1 X de K más 1 aparece aquí aquí y aquí quiere decirse en el otro esta de aquí el modelo sensorial lo podemos sacar fuera ¿de acuerdo? está sacado fuera del sumatorio aquí no se puede sacar fuera porque depende de X de K más 1 ¿de acuerdo? dos hay que tener en cuenta esto de aquí es el valor siguiente es decir el valor del nodo siguiente ¿qué quiere decir? que tenemos que calcular el nodo siguiente para calcular los valores del nodo anterior ¿vale? si eso lo aplicamos ¿vale? llegaremos al final de la red bayesiana y que podremos calcular el último valor primero tendremos que calcular el último valor el de X de T para poder calcular el de X de T menos 1 para poder calcular el de X de T menos 2 es decir en el filtrado tenemos que calcular el valor del nodo anterior para poder obtener el nodo siguiente ¿vale? calculábamos el de T menos 1 para calcular el de T ¿de acuerdo? aquí es justo al contrario tenemos que calcular el valor de por así decirlo de K más 1 para calcular el de K ¿vale? entonces eso nos exige que tengamos que ir por así decirlo desde T desde el final calculamos el valor en T o mejor decirlo suavizamos el valor en T luego con ese valor vamos a poder suavizar el de T menos 1 luego el de T menos 2 etcétera etcétera hasta que lleguemos a X de K más 1 ¿de acuerdo? entonces recordad que esta no es la función definitiva porque esto solamente calculaba esto ¿vale? esto pero esto ahora era la B recordad en la pantalla anterior era la B ahora recordad que esto tenemos que multiplicarlo por el filtrado ¿de acuerdo? hasta acá y luego normalizar y eso es lo que vamos a ver en la siguiente pantalla igual que el filtrado se podía ver como una función ¿vale? en la cual se le iba pasando el último valor calculado las nuevas evidencias y nos daba el nuevo valor ¿de acuerdo? luego ese nuevo valor se normalizaba etcétera etcétera ¿de acuerdo? pues este tipo de inferencias lo que hemos visto en la pantalla anterior se puede modelizar igual también con una función en vez de llamada adelante la llamaremos atrás ¿de acuerdo? en inglés si no me equivoco si no recuerdo mal eran forward y backward ¿de acuerdo? pero bueno aquí pues yo lo he traducido como adelante atrás para que sea más bueno pues más intuitivo creo entonces recuerdo lo que nosotros teníamos que calcular ¿vale? era la probabilidad de un estado anterior dadas evidencias desde 1 hasta t ¿vale? eso se puede bueno pues se puede calcular mediante la normalización de el filtrado de la multiplicación ¿vale? del filtrado desde 1 hasta acá porque desde 1 hasta acá hacemos un filtrado normal y correcto y ya está por bueno pues esta función que va atrás ¿vale? esta preparación hacia atrás que hemos visto suavizado desde k más 1 hasta t ¿de acuerdo? esto de aquí como digo ya lo teníamos anteriormente no tiene ningún misterio puede ser filtrado este de aquí lo acabamos de calcular el valor está aquí ¿de acuerdo? lo único que aquí ya lo he puesto bueno pues el nuevo valor el nuevo valor que tenemos que calcular en este caso b sub k más 1 hasta t en función de b de k más 2 hasta t ¿de acuerdo? entonces esto es el modelo de transición ¿vale? la probabilidad de un estado siguiente dado al estado anterior este es el modelo sensorial la probabilidad de unas evidencias dado a un estado ¿vale? y esto como digo es el valor que teníamos ya calculado anteriormente lo único remarcar este es el valor del nodo siguiente eso quiere decir que la propagación hacia atrás se puede definir como una función recursiva ¿de acuerdo? una función recursiva que va desde t desde t hacia k ¿por qué? por lo que hemos dicho porque tenemos que tener el valor del nodo siguiente para poder calcular el nodo anterior ¿de acuerdo? entonces tenemos que partir desde el final hacia el principio esto de aquí se puede poner de esta forma ¿vale? en la cual como igual que hicimos la otra vez atrás es una función a la cual se le pasa por un lado el último valor calculado ¿vale? que se va a utilizar aquí el último valor calculado y las nuevas evidencias ese valor calculado se va a multiplicar por el modelo sensorial perdón el modelo sensorial ¿vale? que aquí pasamos las nuevas evidencias que hay ¿vale? y el modelo de transición ¿de acuerdo? que es este de aquí bien simplemente hacemos una función que la podemos llamar atrás la podemos llamar como queramos que haga estos cálculos y lo único que tenemos que hacer es pasarle ese estado esas evidencias y el resultado se lo multiplicamos a lo que teníamos anteriormente ¿vale? la única duda que nos puede surgir es oye y cuando estamos en t cuando estamos en el final por así decirlo supuestamente tendría que calcular el valor de t más 1 para poder calcular t ¿vale? es decir aquí tendríamos b de t más 1 hasta t pero eso no tiene mucho sentido porque realmente t más 1 es un estado que está es posterior a t entonces ¿qué hacemos? bueno pues se toma la determinación de definir ese b de t más 1 hasta t como la unidad porque como estamos utilizando una multiplicación bueno pues lo que hacemos es multiplicarlo por la unidad y al final pues nos da el mismo valor que tenemos en x de t es lógico porque como a partir de t no tenemos evidencia lo que estamos diciendo es oye el valor que hay en x de t va a ser el mismo porque como no tenemos más evidencia después de ella bueno pues es el mismo ¿de acuerdo? pero eso matemáticamente para que sea congruente para que en un momento dado todo funcione desde un punto de vista matemático pues se define de esta forma básicamente aquí el valor que le vamos a pasar cuando estamos calculando el primero que es el de t pues es bueno pues una lista ¿vale? porque recordar que como tiene las barritas arriba significa que en vez de tener un único valor es una lista puede verse como un vector como una matriz como lo queráis ver lista de valores ¿de acuerdo? y en esa lista de valores pues tenemos 1, 1, 1, 1, 1 de esa forma cuando hagamos la multiplicación pues lo que estamos diciendo es casi como que quitamos esto ¿de acuerdo? cuando hacemos la probabilidad de t desde 1 hasta t sería igual a la normalización de f de 1 hasta t y ya está ¿y eso qué tendríamos? tendríamos un filtrado tendríamos un filtrado porque es lógico porque como digo cuando estamos en t no tenemos más evidencias desde t hacia adelante ¿vale? desde el momento actual no tenemos más evidencias todavía porque tenemos que obtenerlas en el futuro bueno pues básicamente en ese momento el filtrado y el solizado es lo mismo ¿de acuerdo? estaríamos calculando realmente la probabilidad del estado actual en vez del estado anterior entonces esto bueno pues serían las fórmulas que hay que utilizar como digo luego veremos un ejemplo en el cual utilizamos todas estas fórmulas para hacer un suavizado de lo que vimos en el ejemplo de hace un par de vídeos ¿de acuerdo? en el último vídeo estuvimos viendo algunos datos interesantes sobre el tema de bueno del filtrado una de las cosas más interesantes que hemos visto sobre el filtrado en comparación con otras técnicas es que tiene un bueno pues un coste tanto en tiempo como en espacio ideal y ese coste es realmente que bueno pues tanto en el espacio ocupado como en el tiempo de ejecución es independiente de todo y quiere decirse que es constante es decir cuando tenemos solamente que calcular el valor para un T o sea para un estado ya sea filtrado ya sea como digo suavizado bueno pues el valor es constante igual que pasaba en el filtrado pasa en el suavizado es decir como veis los cálculos son relativamente sencillos y nos da igual entre comillas lo que tengamos porque realmente la red bayesiana va a ocupar siempre lo mismo tenemos una serie de nodos el nodo actual el nodo anterior o siguiente dependiendo de si estamos haciendo propagación hacia adelante o hacia atrás y una serie de evidencias podemos trabajar solamente con las evidencias hasta ahora ¿de acuerdo? porque la influencia de las evidencias anteriores las vamos guardando en esa variable que vamos actualizando ¿de acuerdo? entonces básicamente lo que tenemos como digo es un coste constante que es el ideal es lo mejor ¿vale? nos da igual la cantidad de cálculos que tengamos que hacer ¿pero qué pasa? que igual que pasaba con el filtrado si tenemos que hacer un filtrado tenemos que ir haciendo un filtrado de cada uno de los momentos bueno pues si tenemos que calcular para el momento 1 para el momento 2 para el momento 3 para el momento 4 bueno pues hasta el momento 10 por ejemplo bueno pues quiere decirse que como bueno el coste es constante pues multiplicado por T momentos pues nos da un coste lineal ¿de acuerdo? es decir si tenemos que calcularlo para 10 momentos pues el coste va a ser en proporción lineal con el número de momentos que tengamos que calcular ¿de acuerdo? en el suavizado nos va a pasar exactamente lo mismo tanto en el filtrado como en el suavizado pasa lo mismo si tenemos que suavizar todos los momentos anteriores a la actual ¿vale? pues nos va a tenemos que tener un coste lineal ¿por qué? porque vamos a tener que suavizar el estado anterior luego la anterior luego la anterior luego la anterior como cada uno de ellos tiene un coste constante ¿vale? imaginaos que cuesta yo que sé un segundo actualizar cada uno de ellos pues si tenemos que calcular 10 estados pues va a tardar 10 segundos ¿de acuerdo? si tenemos que actualizar 1000 estados vamos a tardar 1000 segundos entonces como digo tiene un coste lineal eso lo hace bueno que sean unos algoritmos idóneos para tratar este tipo de incertidumbre ya decíamos que tanto los grafos como la lógica tenían una serie de problemas tenía una serie de problemas bastante serios además ya tenía problemas con la inferencia normal por así decirlo la inferencia que tenía que ver con el filtrado nosotros hemos visto predicción hemos visto suavizado y en todos los casos tenemos unos costes geniales ese tipo de inferencias además son muy costosas mucho más costosas además en grafos y en y en y en lógica o sea que encima añadimos que nosotros con los modelos ocultos de Markov o en general con los modelos temporales dentro de las redes bayesianas bueno pues tenemos una serie de herramientas que son muy buenas de acuerdo y que además pueden hacer muchas más cosas y de manera más eficiente que los grafos o la lógica de acuerdo por eso tiene mucha importancia este tipo de algoritmos ¿qué tipo de mejoras se pueden realizar? en general vale no lo he dicho un poco hasta ahora por eso lo he puesto al final en general cuando hacemos inferencia ya sea porque estemos calculando la probabilidad del estado actual un estado futuro o un estado pasado dadas las evidencias hasta el momento ¿vale? cualquier tipo de inferencia vamos a ver que se repiten ciertos cálculos ciertas multiplicaciones ciertas sumas etcétera entonces una de las mejoras que se suele hacer incluso para que estos tiempos sean en vez de lineales por ejemplo logarítmicos y demás es decir que encima tenga mejores costes bueno pues es utilizar la programación dinámica recordad que la programación dinámica básicamente consiste en almacenar bueno cálculos que vamos haciendo los vamos almacenando en una tabla para poder reutilizarlos una vez que los tengamos que usar de nuevo entonces esto lo hemos hecho todo el mundo incluso en el colegio cogíamos hacíamos una serie de cálculos y cuando teníamos que hacer de nuevo ese cálculo pues ya no lo volvemos a calcular sino que lo recuperábamos del resultado que nos había dado en el cálculo anterior entonces como digo hay que tener en cuenta que bueno pues para mejorar el rendimiento se puede utilizar una tabla en la cual pues pongamos por ejemplo multiplicaciones que hemos hecho anteriormente en esa tabla ponemos cuáles son las multiplicaciones que hemos hecho y los resultados si tenemos que hacer una nueva multiplicación vamos a esa tabla y la obtenemos también podemos almacenar por ejemplo ciertas probabilidades la probabilidad de que se dé A cuando se ha dado B la probabilidad de A cuando se ha dado C etcétera de forma que si de nuevo tenemos que calcularla pues ya no la calculamos porque la tenemos en esa tabla ¿de acuerdo? entonces eso se llama la técnica de programación dinámica tiene ese nombre y os recomiendo bueno pues que vosotros según bueno pues vuestro programa según vuestro lenguaje según lo que estéis utilizando pues lo utilicéis para mejorar el rendimiento de este tipo de inferencias ¿de acuerdo? hasta ahora no hemos visto pseudocódigo porque como decía tanto en el filtrado como en la predicción básicamente explicando lo que o las fórmulas y viendo el ejemplo que vimos el pseudocódigo era bastante directo aquí he puesto un pseudocódigo para realizar suavizado de toda la red bayesiana ¿de acuerdo? es decir no estamos haciendo suavizado de un único estado sino lo que estaríamos haciendo sería como hicimos la otra vez ¿no? hacemos una predicción desde el momento cero del día cero luego bueno pues perdón predicción no hacemos un filtrado desde el momento cero hasta el momento actual ¿vale? imaginaos que hemos ido tomando datos de la gente entrando por la casa con sus paraguas durante toda la semana y cuando llega el domingo ¿vale? pues queremos hacer un suavizado para tener más claro que es lo que ha ocurrido a lo largo de la semana entonces a partir de el domingo pues hacemos un suavizado de todos los datos hasta el momento inicial para tener bueno pues que ese estado de creencia esa x ¿vale? ese bueno saber si ha estado lloviendo o ha estado haciendo sol bueno pues tenerlo mejor ¿de acuerdo? con menos incertidumbre más preciso bien para poderlo hacer el algoritmo es relativamente sencillo lo que vamos a hacer es primero hacer un filtrado desde cero hasta t y una vez que hemos llegado a t vamos a hacer un suavizado ¿vale? desde t hasta cero o sea ese es el algoritmo nada más lo que pasa que bueno pues para que lo tengáis claro lo he puesto aquí ¿de acuerdo? bien la función adelante-atrás además sí creo que además el nombre oficial es ese porque bueno he visto algunos libros y en todo lo llaman adelante-atrás ¿vale? pasándole bueno pues una serie de evidencias y bueno la probabilidad a priori o sea que básicamente lo que tenemos que hacer bueno aquí lo que podemos pasar como quien dice es la red bayesera directamente ¿de acuerdo? pero básicamente lo que tenemos que hacer es tener por un lado las evidencias que hay desde el momento 1 hasta el momento t eso se almacena aquí y por otro lado las probabilidades a priori del estado x0 ¿de acuerdo? bien ¿qué vamos a volver? pues vamos a volver una distribución una distribución de probabilidad en el sentido de que nos va a dar las probabilidades del posible estado en x el posible estado en y perdón en 1 el posible estado en 2 el posible estado en 3 hasta el posible estado en t digo posible porque como ya sabéis los estados bueno pues son 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 hay incertidumbre ¿de acuerdo? son imprecisos superadores reales entonces estamos trabajando en estados de creencia y por eso digo posibles ¿de acuerdo? bien tenemos que trabajar recordar primero con un filtrado ¿vale? que lo simbolizábamos con una f y luego bueno trabajábamos con una b ¿de acuerdo? pero esa b realmente nada más que nos servía para hacer una serie de cálculos ¿vale? luego multiplicábamos f por b normalizábamos y lo almacenábamos tenemos que almacenar en algún sitio aquí lo he llamado s ¿de acuerdo? que es la que realmente tiene el suavizado o sea esta es realmente el suavizado recuerda que el suavizado es igual a la normalización de f por b ¿de acuerdo? entonces creamos dos vectores de longitud t ¿de acuerdo? pues vamos de 0 hasta t o sea básicamente lo que hacemos es que creemos un vector de longitud hasta t lo rellenamos con ceros por ejemplo creamos otro vector desde 0 hasta t y lo rellenamos con ceros recordad desde 0 hasta t no desde 1 hasta t desde 0 hasta t ¿de acuerdo? y por último creamos un vector s pero este vector s tiene que tener una cantidad equivalente a la cantidad que tengamos de evidencias ¿de acuerdo? ¿por qué? porque como he dicho aquí va de 0 a t ¿vale? aquí iría desde 1 hasta t lo que pasa que en vez de poner aquí t menos 1 que a lo mejor no dice mucho y dice ¿por qué t menos 1? ¿por qué estamos quitando 1? bueno pues estamos quitando 1 porque realmente no nos interesa el del estado 0 ¿vale? entonces eso es lo mismo que el número de cantidad que hay de evidencias evidencias ya sabéis que va a haber una menos que números de estados entonces bueno pues es lo opuesto así pero da igual ¿vale? y lo inicializamos con ceros y lo llamamos s ¿de acuerdo? una vez que tenemos eso el filtrado recordar que para hacer filtrado tenemos que tener el primer estado ¿vale? el primer estado es f de 0 ¿vale? f de 0 significa x de 0 por así decirlo ¿vale? el tiempo 0 mejor dicho y ahí ¿qué es lo que vamos a almacenar? pues ahí vamos a almacenar la prioridad a priori ¿vale? la que nos han pasado por aquí porque de esa forma a partir de esa prioridad a priori recordar que íbamos aplicando filtrado y vamos calculando el estado siguiente el estado siguiente el estado siguiente el estado siguiente ¿de acuerdo? por otro lado en b ¿vale? no en s sino en b vamos a almacenar bueno pues recordar que para calcular b de t tenemos que tener b de t más 1 ¿de acuerdo? en este caso nos sirve simplemente con poner en b de t poner un vector que sea el vector identidad ¿de acuerdo? el vector en un momento dado que sea el vector identidad ¿por qué lo vamos a hacer así? me diréis pero no no hablaba de t más 1 bueno vamos a ver realmente este tiene que ir desde 1 hasta t tiene un valor menos que por así decirlo b b va desde 0 hasta t ¿vale? entonces ¿qué pasa? que realmente como aquí imaginaros que tenemos 10 y aquí tenemos 9 ¿vale? este de aquí lo podemos ver que en vez de ir desde 1 hasta t podemos ir desde 0 hasta t más 1 ¿de acuerdo? en vez de 1 hasta t pues restamos 1 por así decirlo y iría desde 0 hasta t menos 1 ¿pero qué pasa? que como necesitamos un valor más pues vamos hasta t ¿de acuerdo? no sé si me he explicado bien básicamente es que este tiene un valor más que este entonces en el último valor en b de t vamos a almacenar el que se correspondería con el b de t más 1 ¿de acuerdo? entonces pues ¿qué ocurre? una vez que tenemos eso tenemos que analizar el primer valor el último valor el primer valor de f el último valor de t ¿por qué el último valor? por lo que he dicho tenemos que ir calculando hacia atrás ¿de acuerdo? pues lo que vamos a hacer es primer bucle primera iteración vamos a ir desde 0 hasta t haciendo un filtrado ¿vale? está sencillo como aplicar lo que vimos durante el filtrado llamando la función adelante pasándole el valor anterior i menos 1 f de i menos 1 y las evidencias pues la evidencia que le corresponde en ese momento que son las evidencias de i ¿de acuerdo? y eso nos permite calcular f de i vamos almacenándolo en ese vector recordad estamos llamando adelante sin normalizar no se está normalizando ¿vale? recordad que cuando vimos el ejemplo lo que hacíamos era hacíamos los cálculos y una vez que teníamos hechos los cálculos los cálculos que se hacían dentro de adelante luego normalizábamos ¿vale? aquí no se está normalizando y ya bueno ¿por qué no se está normalizando? porque realmente nosotros luego tenemos que multiplicar esa f por b y normalizar y la normalización de f por b es diferente a la normalización de solo de f ¿vale? eso hay que tenerlo muy claro porque los valores que tengamos dentro de f ¿vale? van a ser diferentes a los valores que tengamos si multiplicamos f por b ¿vale? y recordad que la normalización al final consiste en sumar todos los valores y luego coger eso cada uno de los valores y dividirlo por esa suma entonces la suma va a ser diferente los valores van a ser diferentes entonces la normalización como digo de adelante es diferente a la normalización de adelante por b o sea f por b ¿de acuerdo? entonces aquí nada más nada más que llamamos a la función adelante y almacenamos los valores en f ¿vale? tener cuidado como digo porque estos valores no están normalizados o sea cuidado si luego los usáis antes de usarlo tenéis que pasarlo por la función normalizar por eso la función normalizar como decía es mejor hacerla en los vídeos anteriores decía que era mejor hacerla aparte luego una vez que hemos ido desde 1 hasta t hacemos lo contrario vamos desde t hasta 1 ¿de acuerdo? al revés y lo que hacemos es que primero primero multiplicamos f por b normalizamos y lo almacenamos en la tabla de suavizado ¿vale? es decir ese es el primer paso como tenemos calculadas todas las f aquí esta b sub t la tenemos ¿vale? y vale t la primera la tenemos porque es la identidad como he dicho antes ¿vale? la tenemos pues directamente la primera vez lo multiplicamos por las f que hemos calculado normalizamos y obtendríamos ya el suavizado del final como digo este suavizado del final en principio debería de coincidir con la de f ¿por qué? porque esto va a ser 1 va a ser la identidad entonces normalizar esto ¿vale? normalizar f era lo que teníamos cuando hacíamos el filtrado ¿vale? entonces aquí en este caso este último s de t va a coincidir con con la normalización es decir con el filtrado la normalización de f ¿de acuerdo? una vez hecho eso lo que tenemos que obtener es el estado anterior entonces b de i menos 1 ¿vale? i menos 1 va a ser igual a llamar a la función atrás lo que hemos visto en las pantallas anteriores pasando el b sub i el valor anterior o sea mejor dicho el valor calculado anteriormente pero que realmente en la red bellasera es el valor posterior y las evidencias de ese momento ¿de acuerdo? pasamos a la función eso y obtenemos b de i menos 1 ¿de acuerdo? de esa forma vamos desde b sub t hasta b sub 0 una vez que ya tenemos todos los cálculos pues dentro de ese vamos a tener el suavizado ¿de acuerdo? entonces lo que tenemos que devolver es ese entonces no tiene mucho más como digo básicamente es tenemos f y b como por así decirlo variables temporales para hacer suavizado incluso podíamos hacer o incluir otra más que fuese algo así como no sé cómo decirlo bueno realmente escoger esta f y normalizarla y entonces de esa forma tendríamos una tabla con los valores de filtrado normalizados y luego al final tendríamos los valores de ese también normalizados ¿de acuerdo? de suavizado hacia atrás ¿vale? para poder si queremos de esa forma podemos comparar unos con otros para ver de hecho lo veremos en el ejemplo del vídeo que veremos a continuación que vamos a comparar los valores que obtuvimos en el filtrado con los de suavizado para que de esa forma podamos bueno pues apreciar esa diferencia ¿de acuerdo? hoy hemos visto bueno pues como digo la base matemática hemos calculado lo que sería las fórmulas que tenemos que usar a partir de ahí hemos podido definir un algoritmo y ese algoritmo bueno lo hemos puesto en pseudocódigo como digo una de las ventajas que tiene suavizado es que una vez que nosotros hemos hecho pues hemos ido tomando datos ¿de acuerdo? hemos ido tomando evidencias hemos ido haciendo cálculos cada día o cada hora o cada segundo según como sea el tiempo ¿de acuerdo? el periodo de tiempo bueno pues hemos ido haciendo los cálculos y ahora imaginaros que cuando ha llegado pasado cierto tiempo queremos mejorar esos cálculos ¿vale? tenemos más evidencias tenemos más datos vamos a recalcular todo lo anterior para que se ajuste más a lo que realmente pasó bueno pues lanzamos un proceso de suavizado ¿vale? el algoritmo adelante atrás este por ejemplo pero ya no tendríamos que hacer el filtrado desde cero hasta t sino solamente lanzar la parte en la cual hacemos desde el final hasta el principio ¿de acuerdo? entonces cogemos y vamos hacia atrás ¿de acuerdo? desde el momento actual hasta el momento inicial y hacemos todo ese suavizado pasa otra cantidad de tiempo de nuevo pues podemos hacer un suavizado desde el momento ese hasta el principio así lo que vamos consiguiendo es ir reduciendo la incertidumbre ¿de acuerdo? que había sobre esos estados cuando se tomaron bueno pues los datos en ese momento ¿de acuerdo? entonces eso bueno va a mejorar mucho el tratamiento de los datos que hagamos bueno en el siguiente vídeo como digo lo que vamos a hacer es ver un ejemplo un suavizado de el ejemplo que vimos hace un par de vídeos ¿de acuerdo? entonces bueno pues creo que si tenéis alguna duda lo que hemos visto hasta ahora creo que con el ejemplo se os aclarará como siempre digo me gusta que participéis y colaboréis si os ha gustado el vídeo ya sabéis siempre darle a me gusta porque siempre ayuda siempre anima ¿de acuerdo? recordaros suscribiros al canal porque eso me ayuda a mí con las estadísticas ¿de acuerdo? y por otro lado porque así es más fácil que os lleguen las alertas de cuando publico vídeos pues estoy publicando tres vídeos a la semana y por último si tenéis cualquier duda comentario si he cometido cualquier error o lo que sea pues me lo dejáis en los comentarios os contesto lo antes posible ¿de acuerdo? y poco más como siempre digo hasta pronto